Ya, por donde colecciona, lo amo, lo asimina colección. ¿Puedes decir que no se me ha entendido esta palabra? De una serie de respuestas. De una serie de respuestas. Bocanitur. Bocanitur. Bocanitur se supone de terrorizare en timpul scuri. ¿Puedes decir que se era groaz en física? ¿Puedes decir que no se ha hecho? ¿No se ha hecho? ¿Ai abandonado la escuela? ¿Ai renunciado a estudiar y a estar dentro del cielo? ¿Puedes decir que un simple bocánitur era, ¿Bien existen? ¿Dumniata e un nimic defectivo? ¿Y atuncias todo? ¿Ai vayas? Imaginatia de la humanidad. La humanidad. La exagerat de mil de horas. La anservantes. ¿Qué le enchipuies? Que le superioara celorlalte oameni. ¿Puedes decirlo? ¿Puedes decirlo? ¿Puedes decirlo? ¿Cuál es el de la humanidad? ¿Qué es el de la humanidad? ¡Ce Dúmnezeul a orar! ¡Uita, te juré si ce ai te vezi! ¡O lume plină de oameni obisnuiti! ¡Toti s-au nascut! ¡Ci toți vor murir! ¡Ea ziundește pe fiezi dintre ei! ¡Nu-și a dorit! ¡S aibă măcar aceastrata parte din calitetele dumuitate! ¡Sau anume! ¡Fiecare om are cuciuntale! Unii chiar mai multe depindă ei! Urmez un curso de radioconie, para que no hablo con la respuesta y estudia oratoria. Arta de a hablar en public en 20 horas. Porque yo, Laura, creo en la televisión. Al televisión. Vreau a ser gata, a me desvolte con ella. Sajung acolo sus, 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 sus. Pe prima treata, mi-am cifrat primele relații necesare, tot ceea ce mai rămâne de făcut, de s-aș fi calunsă și televiziunea, să-și ia avânt cu toată puterea și atunci știință, zap, bani, zap, putere, zap. Iată, sfânta trăime a democrației noastre ameritane. Poate mă cresc puțin cam în chipul ei. Fărească Dumnezeu. Ei, hai să vorbim și despre dumneavoastră. Eu spune, chiar nu viză nimic nimic care să-ți facă plăcere cu adevărat. Ba da, așa cum ți-am spus. Eu am o menagerie de sticlă. Iată mă, eu nu mă înțeleg ce-i cu menageria asta. Am o colecție de mici animalii de sticlă. Cele mai mici din lume. Mama le spune menageria de sticlă. Uite, un exemplar. E cel mai bătrână. Are aproape 13 ani. Iată. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.